Yo soy una persona más de, bueno, yo soy una persona de muchos sentimientos, la verdad. Y a principio de todo, bueno, desde, llevo aquí desde septiembre, bueno, un año y pico. Y la idea de estar lejos, no tener nadie aquí, esto es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y, bueno, yo desde el principio, desde cuando llegué aquí, yo tuve compañeras de pisos geniales. No sé si estáis escuchando, Lea, Julia o Melania, un beso muy grande en vuestro corazón. Os quiero un montón, que, bueno, ha sido genial vivir con vosotras. Pero la idea, ¿sabes?, de estar creando alguna cosa nueva. De, bueno, que llegamos aquí, no tenemos nada. Esta es un poco de la experiencia de Erasmus, ¿sabes? Que tú dejas tu país, tu familia, tus amigos, novia, novio, lo que sea, para vivir una experiencia única y que tú no tienes nada. Bueno, en tu caso, por lo menos, hablaba el idioma. Sí, pero hablaba, hablaba, sí, que bueno, creo que lo hablo. Claro. Sí lo hablo, a ver, hablo el idioma, sí. Sí, pero igual, yo no me siento ajeno de lo que estás diciendo, absolutamente nada, porque yo también me considero una persona que, cuando vine aquí, he aprendido tanto. Yo creo que quizás lo que hubiera aprendido, estando en mi país, cómodamente, en mi zona de confort, con X o Y cosas, me hubiera tomado dos años, incluso tres, lo que aquí he aprendido en ocho meses. O sea, y no solo en lo académico, sino también en lo personal, en lo emocional, y va más allá de eso, o sea, a forjarme un autoestima un poco, algo más consolidado de lo que tenía antes, el autocuido, inteligencia emocional, y un montón de cosas que, a pesar de que no llegué a la universidad a enseñártelo, aquí venís y te das cuenta de todo eso. Una experiencia increíble. Te llevas a algo así, eso, inmemorable, y que te marca para toda la vida. Bueno, yo, bueno, como estaba diciendo, esta idea en general de estar viviendo, estar creando cosas nuevas, y luego tiene momentos que imaginas que, bueno, que estás solo algunas veces. Sí. Y esto puede sonar un poco extraño, pero de verdad, chavales, mis compañeros, mi equipo aquí y ahora, Víctor y Miguelcito, desde el principio, de verdad, han sido geniales conmigo. Y jamás me olvidaré. Yo soy ese tipo de persona que, bueno, que se hace una cosa, yo que sé, a mucho tiempo atrás, yo nunca voy a olvidar. Y han sido personas muy importantes para mí, ¿sabes? Que desde el principio, bueno, conozco él desde septiembre. Y desde, bueno, febrero empezamos con, yo y Miguelcito empezamos con esta idea de Erasmus con usted. Antes estábamos en el programa, en la radio UMC. Sí. Y nunca han dejado, bueno, siempre han creado en mí, ¿sabes? Y yo no sé, esto es una cosa que no importa lo que se pase, si yo envío un mensaje a Miguelcito, yo voy a reír sí o sí, ¿sabes? Y saber que tengo alguien aquí que está creyendo en mí, tanto la persona que soy como en mi parte profesional, esto yo creo que ha sido la cosa más importante de mi Erasmus. Porque, bueno, yo sé que no estoy metiendo Erasmus aquí, pero la idea de tener a alguien, yo creo que esto ha sido la cosa más marcante. Así que muchas gracias, chavales, de verdad, muchas gracias.